Hola, hoy les voy a mostrar un regalito que me gané en un concurso de una chica que vende Jafra la encuentran a ella en Facebook como Delixious Aromas no sé si se pronuncia así el link de su página o de alguno de sus Facebook se los dejo aquí en la cajita de información porque también tiene otro que es igual creo que Andy Aroma Delixious o Andy Delixious Aromas algo así pero de todas formas les dejo en la cajita de información el link por si ustedes desean, ella igual hace entregas en la ciudad de México en el metro, ella se acerca lo más que puede a tu estación no sé exactamente de qué parte pero también es del estado y no sé si también haga entregas en el estado de México, ella hizo un sorteo celebrando 3, 4 o no sé cuántos años, 3, 4 creo que sí o 5 ay que memoria no recuerdo pero celebrando que ya este estaba cumpliendo un año más de vender en en Facebook hizo uno para las personas que le compran y uno para las personas que que la siguen en su en su página y yo me gané precisamente el de su página vamos a ver que me bueno yo ya lo vi me dio un un angelito de estos negros a mí la verdad es que me encanta este aroma este no lo pienso abrir porque tengo ya varios perfumes en uso entonces no lo voy a abrir me dio de natura este es un fluido de masaje muscular eco sandirova es para masaje la verdad es que yo ya lo usé tenía un poquito de dolor en los hombros me lo apliqué y sentí que me relajó un poquito y me relajó me regaló este es un ay cómo se llama se me fue el nombre venía en una bolsita pero de hecho ya ya este tiré la bolsita venía empaquetado es un organizador me parece es organizador se puede hacer más ancho tiene varios compartimientos varias bolsitas puedes guardar todo este lo puedes meter en tu bolsita y te ayuda muchísimo para obvio organizar todas tus cosas o incluso en la pañalera no sé para meter algunos pañalitos algunas toallitas cremita algún juguetito esta se me hace muy práctica si mami el sana me regaló un kit de bueno para cortar las uñas para los bebés igual es de Jafra miren para cortarle las uñitas a mi nena y me regaló un barniz un barniz que estaré probando próximamente miren es un tono rosita es de la línea Jafra Polish ay no veo rápido esmalte ay es que no veo esmalte para uñas de secado rápido eso es lo que hice y esto fue todo por mi regalito gracias por ver el video bye 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 chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.